Es muy frecuente que una vez que vais al veterinario a hacerle un análisis de sangre a vuestro perro y en la analítica se ve que el perro tiene anemia, os preguntéis, y así me lo transmitís luego en los comentarios, oye, ¿el animal, mi perro, se puede morir por anemia? ¿La anemia es mortal en perros? Pues es de esto de lo que vamos a hablar, porque, como os voy a explicar, hay algunos tipos de anemia, porque en anemia no solamente hay uno, hay varios tipos que sí que pueden ser mortales. Como me imagino que ya la gran mayoría de vosotros sabéis, se define anemia, o llamamos anemia, a un proceso por el cual en nuestra sangre o en la sangre de los animales hay menos cantidad de glóbulos rojos, de eritrocitos. Si lo normal es que el nivel de glóbulos rojos esté entre un 39 y un 60%, pues os podéis encontrar perfectamente que vuestro animal tenga un 37, un 36 o incluso menos. Y esto, esta anemia, pues es el reflejo de que el animal tiene un problema. Pero lo que vosotros vais a notar siempre, aparte de esta analítica, es que vuestro perro se encuentra muy cansado, se encuentra fatigado, incluso en ocasiones la esclerótica, la parte blanca del ojo, aparece de una tonalidad un poquito amarillenta, las encías más rojoscuras, etc. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en un animal con anemia lo que se produce es un déficit del transporte de oxígeno desde los pulmones a cualquier parte del organismo. ¿Qué ocurre? Y esto es algo que a veces un poquito me irrita porque no se explica debidamente los tipos de anemia. Básicamente, podemos agrupar las anemias en dos grandes familias. Entonces, aquellas anemias que están provocadas por una pérdida de sangre, y aquí tenemos múltiples causas, desde un animal que esté, por ejemplo, muy parasitado por garrapatas, las garrapatas producen anemia y es algo muy común, un animal, por ejemplo, que ha tenido una hemorragia interna, que ha tenido una diarrea con sangre, todo lo que provoque una pérdida de líquido sanguíneo, de sangre, pues nos conlleva una anemia. Y en estos casos, pues, oye, pues no suele ser mortal, no tiene por qué representarnos un problema grave, simplemente se trata, pues, de que identifiquemos la causa, garrapata, la diarrea con sangre, etc., y le pongamos un tratamiento y chimpún. Pero es que luego tenemos también, por ejemplo, lo que denominamos anemia hemolítica, para que lo entendáis fácil. Una anemia hemolítica significa que, por una serie de causas, los glóbulos rojos, antes de su edad normal de fallecimiento, mueren antes, se rompen. Y esto no tiene ya que ver con ninguna hemorragia. El animal puede estar perfectamente normal, sin diarrea, sin garrapatas, sin heridas, sin nada que le provoque una pérdida de sangre, pero que ocurre que los glóbulos rojos los tiene rotos, en un porcentaje, en ocasiones, alto. Y vamos a tener la misma sintomatología, pero, además, aparte de ese cansancio, esa fatiga, como se libera hemoglobina, la proteína que transportan los glóbulos rojos, tendremos, indirectamente, en sangre, un incremento de bilirrubina. Y eso lo vais a notar porque notaréis que, por ejemplo, la mucosa de las encías aparece más amarillenta, la de los ojos también, es decir, que el animal tiene una ictericia. Y las causas de estas anemias hemolíticas son, francamente, mucho más graves. Desde una babesiosis, una picadura de una serpiente muy venenosa, un envenenamiento, que el animal le hayas dado una dosis elevada de paracetamol, que es un producto que provoca una anemia hemolítica, causas congénitas, es decir, son procesos ya mucho más graves que la clásica anemia. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.